En la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, Silvano, Timoteo y yo Pablo, deseamos la gracia y la paz que proceden de Dios Padre y de Jesucristo el Señor a la comunidad cristiana de Tesalónica, reunir en el nombre de Dios nuestro Padre y en el de Jesucristo el Señor. Hermanos, debemos dar gracias a Dios en todo momento como es justo, por lo mucho que van prosperando ustedes en la fe y porque el amor que cada uno tiene a los otros es cada vez mayor. Por eso, nos mostramos orgullosos de ustedes ante la comunidad cristiana de Dios y de la constancia y de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. Esta es una prueba de que en el justo juicio de Dios serán considerados dignos de su reino por el cual ahora padecen. Oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado y con su poder lleve afecto tanto los buenos propósitos que han formado como los que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de Dios y de Jesucristo el Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo. ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! ¡Que cerráis el reino de los cielos a los hombres! ¡Vosotros no entráis y a los que están entrando no les dejáis entrar! ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! ¡Que recorréis mar y tierra para ser prosélito! ¡Y cuando lo es, lo hacéis hijo de Gena, el doble de vosotros! ¡Ay de vosotros guías ciegos! Decid que si uno jura por el templo, eso no es nada. Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar. ¡Insensatos ciegos! ¿Qué es más grande? ¡El oro o el templo que hace al oro sagrado! También decís, quien jura por el altar, eso no importa. Mas quien jura por la ofrenda sobre él, queda obligado al jurar. ¡Hombres ciegos! ¿Qué es más grande? ¿La ofrenda? ¿O el altar que hace la ofrenda sagrada? ¿Quién pues jura por el altar, jura por él, y lo que está sobre él? ¿Y quien jura por el templo, jura por él, y por aquel que lo habita? ¿Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por el que está sentado en él? ¿Y quien jura por el templo, jura por él, y por aquel que lo habita? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.